GENERACIÓN MACAORA GENERACIÓN MACAORA GENERACIÓN BRUJAS 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 y las brujas, que es la protagonista en el día de hoy, las brujas, esta mujer, aunque también hay brujos, también hay brujos, de hecho hay un comentario que no se sabe si sea cierto o no, pero igual lo deja uno pensativo, dicen que los brujos no pueden volar, que las brujas sí pueden volar, supuestamente que cuando una brujo va a hacer una transformación, los senos se le convierten en alas, es por eso que los brujos no pueden volar, porque obviamente no tienen senos. Si no, pues obviamente de pecho, vamos a escuchar al señor Cristian con algo referente a las brujas, el significado de las brujas, cuéntenos Cristian, para todos nuestros oyentes, obviamente, para también escucharlo acá en la misa de trabajo. Pues si generalmente se habla de que una bruja es una mujer que regularmente usa su poder para viajar en una ciudad, la bruja es por lo regular un personaje recurrente a la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a los cuentos, las novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Otro significado que le pueden decir, lo que es una bruja, no es decir que alguien que hace brujería, sino que es una mujer que es fuerte y empoderada. Ahí es como una inquietud, hay un poco una cuestión de que es una bruja realmente. Como una incógnita, por decirlo así. Bueno, recuerden pues, mi querida audiencia, mis fieles nocturnos, recuerden que estamos en Generación Macabra, en Generación al Aire, con el numeral Generación Brujas. Vámonos a un corte comerciales y ya regresamos. Recuerden de que sigan conectados con Generación Macabra, en Generación al Aire. En este mes de amor y amistad, recuerda visitar momentos para estos estantes tan especiales de encuentro en la carretera octava.